Este es un evento tipo exterra que consiste en dos modalidades, que es montaña, tanto como el mountain bike y el trail running. Hacer primero la carrera de 1.5 kilómetros y luego el mountain bike que tiene un cierto grado de dificultad bastante alto y descensos de camino ancho, también ascensos muy pronunciados y veredas en donde solo la bicicleta pasa, entonces es un recorrido bastante complicado. Arranca la temporada 2020 para la Federación Deportiva Nacional de Triatlón con la Duatlón MTB de Chimaltenango organizada por el Club Pocó. El banderazo de salida fue marcado a las 8 de la mañana iniciando con el duatlón completo debiendo recorrer un primer segmento de 1.5 kilómetros de trail running, luego 20 kilómetros de mountain bike y finalizar con 10 kilómetros de trail running. También se contó con la modalidad de duatlón promocional, quienes debieron disputar la mitad del recorrido en cada segmento y las categorías de trail running 10K y 21K. Tanto la ruta de MTB como la de trail running fueron trazadas por senderos verdaderamente impresionantes, otorgando a los competidores una experiencia fascinante compitiendo entre los bosques nubosos de Chimaltenango, contando con subidas exigentes y descensos en veredas muy técnicas. Bien, una amigdalitis que me está matando pero esta pista vale la pena hacer el esfuerzo tratar de terminar. Súper técnico, piedra suelta, el río, todo lo que hay y aún nos faltan un par de descensos. ¿Qué tal ese descenso? Ay, yuca, duro, pero bueno. En la categoría promocional femenina, la ganadora fue Natalia Cosa con un tiempo de 2 horas, 5 minutos, 47 segundos y 148 milésimas. Pocos minutos después se dio el ingreso de los ganadores de la duatlón completa. Liderando la tabla se posicionaría Víctor Sindro, cronometrando un tiempo de 2 horas, 12 minutos, 32 segundos, 558 milésimas. Y en una reñida disputa por el segundo y tercer lugar ingresarían Giovanni Gómez y Freddy Cua. En la categoría femenina de la duatlón completa, el primer lugar se lo llevó Diana Borón, con un tiempo de 2 horas, 42 minutos y 15 segundos. Y con un impresionante esfuerzo representando el departamento de Guatemala, finalizó en segunda posición Kenia Japan, parando el cronómetro en 4 horas, 29 minutos, 46 segundos y 245 milésimas. Sí, efectivamente, pues cuando uno no está muy acostumbrado a la montaña es difícil, las bajadas, a mí me da mucho más miedo las bajadas, porque sí, había que tener mucho cuidado pues para no caerse. Estuvo súper duro, la verdad, es la primera vez que hago una competencia externa, no me imaginaba que iba a ser tan duro, que iba a tener tantos obstáculos, pero bueno, alegre al final de cuentas. Realmente estuvo bien duro, hubo unos ascensos en el mountain bike y una parte técnica de un sendero creo que realmente había que tener bastante técnica y muy bien, la organización estuvo excelente y esperamos poder participar el próximo año. ¡Suscríbete al canal!